La Guardia Civil detiene a tres descuideros por robos en áreas de descanso y parkings. El gancho era arrojar un manojo de llaves al suelo y elegían como víctimas, generalmente, a personas mayores. En uno de sus robos sustrajeron material oficial del interior de un vehículo de la Policía Nacional en Tordesillas, Valladolid. Se les imputa el robo que tuvo lugar el pasado 18 de junio en el que sustrajeron un vehículo con un niño de dos años en su interior. La Guardia Civil, en el marco de la Operación Llaveros, ha detenido a tres personas por robos en áreas de descanso y parkings. Los detenidos son dos varones de origen chilenos, de 53 y 61 años y una mujer de nacionalidad peruana, de 56 años, que recepcionaba las joyas robadas. Están acusados de supuestos delitos de homicidios en tentativa, robo con violencia, robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, hurto, detención ilegal, falsificación documental y pertenencia a grupo criminal. Están acusados de 62 delitos ya acreditados, aunque no se descarta su implicación en otros hechos delictivos una vez sean reconocidos por los legítimos propietarios. Los 14 vehículos que habían sustraído han sido recuperados. En los registros llevados a cabo se han localizado numerosos efectos de joyería, electrónica y accesorios de hombre y mujer, además de 11.620 euros en efectivo. Vigilaban áreas de servicio y parkings de centros comerciales para elegir a sus víctimas. Los autores vigilaban distintas áreas de servicio y parkings de grandes de superficies comerciales. Allí seleccionaban a sus víctimas, generalmente ancianos, a los que seguían hasta que accedían al vehículo y cuando lo arrancaban, lanzaban un juego de llaves al suelo y llamaban la atención de su víctima. Cuando lograban que bajara del vehículo aprovechaban para subirse al coche y huir del lugar. En otras ocasiones convencían a la víctima para que devolviera las llaves a personal del establecimiento del centro, momento que aprovechaban para evitar que cerrara la puerta del coche y llevarse los objetos de valor de su interior. Los detenidos también robaban los efectos de valor que había en el interior de vehículos estacionados en los parkings, utilizando inhibidores para evitar el cierre de los vehículos y cuando el propietario se marchaba a realizar sus compras, accedían al interior para robar los efectos de valor. A este grupo se le imputa el robo que tuvo lugar el pasado 18 de junio, cuando sustrajeron un vehículo con un niño de dos años en su interior. La abuela resultó herida al ser arrastrada varios metros al intentar evitar que se llevaran el automóvil con el menor en el interior. Poco después el coche era localizado con el bebé en su interior. También contaban con chalecos antibalas y munición pertenecientes a un robo perpetrado en Tordesillas, Valladolid, donde los detenidos, tras abrir el maletero de un vehículo oficial de la Policía Nacional, sustrajeron todos los efectos que había en su interior, entre los que se encontraban un revólver y una pistola de 9mm barra PB, que han sido recuperadas. Los tres detenidos han ingresado en prisión decretada por la autoridad judicial.